Bueno, el día de hoy va a ser algo super simple, gracias, entonces en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal Entonces, lo más importante cuando empiezan el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo Por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana, porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones, así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, si les comenten mejor el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Challenge, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de NBA 2018, chicos, que he estado muy metido en este juego, ahora sí, últimamente me ha dado por jugar muchísimo, muchísimo O sea, no digamos que, uh, que harto, pero he hecho bastantes episodios, según yo En mi opinión personal No sé cuántos episodios, pues la verdad, pero bueno, vamos a darle Lo que siempre hacemos, que es primero Entrenar, eh, y luego pasar a los partidos de equipo Y seguir mejorando, porque al final, al final más que todo es eso, ya lo saben, o sea, no tiene mayor licencia, o sea Entrenar, pasar a los equipos, entrenar, pasar a los equipos Bueno, no puedo creerlo, bueno No puedo creerlo, no puedo creerlo, eso sí que fue estúpido Necesito Volver a... eso Oh, bueno No Ok, eso es bueno Aunque sea, no me la va... No No puedo creerlo Pésimo, chicos, pésimo Oh, ya estamos mal, de hecho partí pésimo hoy día En serio Ni siquiera nada, o sea Nada, nada, absolutamente nada Siento que deberían Deberían de hacer como un juego así como este O sea, o muy parecido a este Pero De... ¿Saben de qué? Eh... De... Boxeo, chicos Se lo juro No he visto un juego, o sea, de boxeo hace mucho tiempo Un buen juego de boxeo Eh... Hace falta, en serio Hace falta En serio que hace falta Creo que el último que vi fue el de... Oh, no, 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 no Ok, perdimos El último que vi fue el de Xbox... O sea, el de PlayStation 3 y Xbox 360 creo que fue Sí, creo que fue... Ese fue el último que vi Y ya no vi ningún otro más O sea... Entrenamiento del equipo Y se llama... Fighting Night Se llamaba Ahora ¿Por qué no habrán hecho más juegos? No sé O sea, me parece un poco extraño Que haya salido solamente ese juego Eh... Y que luego ya no haya salido nada más ¿Me entiendes? No salió nunca más un juego de boxeo De ese estilo Ojo Como ese Ese juego era muy bueno O sigue siendo muy bueno No sé No sé Darla Vámonos Bien Dejad meter alguno por aquí Puedo destacar algo de puntaje la verdad No fue tan... Tan malo Esto es defensa dos contra dos Que no es fácil Ojo Es algo que yo Tengo que practicar No le están contando los puntos a ellos Me están contando la defensa a mí Que sigue solamente una vez Ha sido dos veces Tres veces Cuatro veces Perfecto Entonces A ver, no está tan mal Puedo haber estado peor O sea Como les dije No está tan mal No me parece mal Vamos a seguir con lo nuestro Estamos en esto Perdimos Perdimos en esa Pero no importa Ok, DJ Vamos a ir a todos Vamos a ir a todos Y comenzar Focas 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 Hey Get there Get there Ha Que buena Que buena No Que lata En serio Que me está pasando Hmm No, entra Por favor No, no señores Jamás, jamás Es demasiado lejos Para que pueda entrar este tipo En serio No No Puedo creerlo En serio Piensa lo mismo que tú No puedes estar Sal Sal con la pelota afuera No Nos ganaron nuevamente No sé qué me pasa hoy día Pero No ando bien Estoy a agarrar los combos No voy a lanzar el nacer puedo creerlo ayer estaba jugando muy bien en serio y hoy día no sé qué mierda me le dante como un poquito malo puede ser, puede ser, por qué no, no todos los días son tan buenos en serio no todos los días son iguales no loco estás loco tío estás loco loco en serio es loco en serio él hace como así, no sé cómo será ese funcionamiento se ha vuelto difícil esta, o yo estoy mal hoy día no sé en serio pero brother no sé cómo pasa eso no sé es lo único que puedo decir es lo único que puedo decir bueno ya terminamos y la verdad que fue un fracaso total el entrenamiento por lo menos no fue lo que yo esperaba y la verdad que fue un fracaso total el entrenamiento y la verdad que fue un fracaso total el entrenamiento y la verdad que fue un fracaso total el entrenamiento y la verdad que fue un fracaso total el entrenamiento y la verdad que fue un fracaso total el entrenamiento la función de la antigas Ok, entonces Bueno, ya partí mal No sé Esperemos que no juegue tan mal la red partida Esperemos Creo que fueron los últimos Tres partidos que ganamos, me pareciera No estoy seguro ¿Cómo alguien se pondría ese nombre, no? Con puros dígitos Lo peor de todo es que después Si quisieras crear otro personaje Tienes que Nuevamente empezar de cero Es una mierda No me llamaría 0, 5, 1, 3, 2, 4, 5, 6 La verdad es imposible La peor mierda que te puede pasar en tu puta vida No es broma O sea, no sé si es la peor mierda que te puede pasar en tu vida Porque hay cosas peores Pero No voy a decir como que Pero me gustaría decirlo A veces las mamás de De tus pololas son una mierda Siempre las mamás son una mierda De las pololas En serio Ojo No lo tomen a mal Por favor No todo el mundo son así Pero el 90% No todo el mundo Siempre Joder Son unas hinchas Pero ya Como que mucha gente juega Ese team Pack Que es como Es como Mi equipo Una cosa por el estilo Algo más grande Shaquille O'Neal Osa confirmar Hey Do you realize This last flight I've flown almost A hundred thousand miles I'm gonna be platinum soon Do you realize That we fly charter You don't get points For that boo-boo How are you even calculating Man You a special one man Hmm Ah Levy Lo que me importa es poder jugar bien Los Boston Clips son conocidos también Los dentecillos Veamos Primer cuarto del partido Ya se han jugado poco más De dos minutos Vamos iguales El es como Creo que la estrella Pareciera Porque tiene una estrella Supongo Pienso que es Salteo Los puntos En segundas opciones Pueden marcar la diferencia A la hora de la verdad Ah Es de ser el líder de equipo No puedo creerlo No puedo creerlo Pero no es tan Tan mal El balón El balón le llega a Rossier El bloqueo es de Horfo Quedan cinco segundos de posesión 3, 2, 1, 0 No Como verga En serio No puedo creerlo Y lo tapó O sea Lo llegó a A concretar Viene de anotar 14 puntos En su último partido En cesta Comete muy pocos errores En ese lado de la pista El balón le llega a Hayward No consigue anotar el triple Y termina el primer cuarto Ambos equipos han anotado Con facilidad Los Celtics por delante En el marcador Van ganando por tres Son tres puntos No es mucho Van iguales Yo no jugué un rato Y en el rato que no jugué Bien Tienen 10 segundos Para tener balón Una vez que pierden Esos 10 segundos En el exterior La juega es Mort Y falla la canasta Para ponerse en cabeza Oh Ya Eso es canasta seguro O sea O sea Definitivamente No voy tan mal No voy tan tan mal La ABC Como que lo Lo atrapan los gols No había nadie cerca No me creo que lo haya fallado Tienen que despertarse un poco Y aquí está Dan Desde más allá del triple El rebote acaba en las manos De Al Horford Buscan algo de chispa Llevan una racha muy mala En ataque Y necesitan una canasta Lanza de tres El rebote será de Dwyne Ya muy bien De un momento a otro Empezamos a ir Nos va mucho mejor Que lo que nos guiabas antes La verdad Nada No me importa No vamos mal Vamos bien Ahora la idea Es que no me saquen Del partido Entramos en el tercer cuarto De un partido Que está siendo Muy reñido Dos equipos Van a hacer cambios Que se hayan mantenido La distancia Es algo importante Igual me sacaron Y me dejaron Afuera Buen tiempo Tienen catorce Segundos de posición El bloqueo es de Al Horford Tira saliendo del bloqueo Vuelven a fallar los Celtics Esta vez han tenido suerte No pueden dejar tantos huecos En la defensa Felicio Buena Muy bien Muy bien Ahora ha jugado mucho mejor Que antes O sea Ha estado Porque claro Tiene un poco tiempo ¿Qué les ha poniado? No importa Ah Que mal Que mal Aún nos falta un rato Conectamos otra vez desde el United Center Todavía ha faltado Ahora no puedo saltar nada, no puedo hacer nada, no se que onda Me sacaron Lidera el partido Bien Lidera el partido, eso es algo importante Veamos A ver, veamos En los comentarios de las redes sociales Gran victoria para el DJ y los pulsos Estos son los partidos que te tienen que llevar Si pretendes aspirar algo en la liga Gran victoria de nuestro disc chicos esta noche Y de vaya forma de dar unos pasos adelantados Vaya forma de dar un paso adelante Estoy orgulloso de ti hermano Uff, demasiado igual Para mi DJ Que tal Aliza en el próximo partido Cuando hablen con DJ Les Esos son mensajes antiguos Pero Siento que jugué bien En serio Fue mejor que la práctica por lo menos La práctica fue una mierda No Igual es bueno dar pases O sea No quedarse tampoco Uno solo con el balón Al final Metí el medio punto solamente Y es lo que alcancé a meter O sea No No alcancé a meter más que eso Ahora el tema es que igual me sacaron Entonces Tampoco sabía si es que lo iba a lograr O sea Si íbamos a lograr ganar Ganamos por Muy pocos puntos La verdad En serio Así que nada chicos Yo creo que eso va a ser por el día Hoy ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten Dejen Compartan El canal Y ábrete la campana Arriba Cuid Y ábrete la campana